¿Lú? ¿Lú? Necesita recostarse. No debió levantarse. Lú, vuelve a la cama, Lú. Lú. ¿Qué pasa? Necesita apoyo, aquí, ahora. Padre de trauma y compatibilidad. Su vientre está sensible. Golpes en pecho izquierdo, sonidos respiratorios disminuidos. Línea arterial insertada, pulso de oxígeno 88. Pira serie de trauma, conecten esos monitores. Hay hemorragia, necesita intraveloce. Llamen a ortopedia y añadan radiografías de brazo y pierna izquierda. Estaba post-iltal. La hiperagresión ocurre después de una convulsión. Es una fuga disociativa. No lo podrá arrepender. Vena colapsada, no logrará. Pon una línea central. Lo tengo. Está bien. La intravenosa debe ser más gruesa. ¿Qué es esto? También de trauma y compatibilidad. Alguien llame a Jackson de inmediato. Craig, Craig, te llevaré a rayos C, ¿sí? Hola, hola, Mer. Ahora, pártense. Eso es. ¿Todo listo? A mi cuenta. Uno, dos, tres. Ya está. Quieta. No, 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 no. Meredith, tranquila, tranquila, tranquila. Aquí estamos. ¿Qué tenemos? Posible conmoción, concusiones craneales, golpes fuertes en cabeza y cuello. Es... Craig, lo siento. Pensé que sabías. Meredith, tendremos que ponerte un tubo en el pecho, ¿sí? Tu pulmón se colapsa. Esto va a arder. Te inyectaré litocaina. No puedes atender a un familiar. Todos en esta sala somos su familia. Está bien. Aquí vamos. Respira. Estuvo insertado. Conecten el relaje claurado. El pulso de oxígeno empezó a subir. 88, 90. Respondió al estímulo del dolor. No parece lógico. Está bajando el pulso de oxígeno. A no ser que el tubo tenga una pequeña fuga. No, tiene enfisema subcutáneo leve. Aseguramos su vía respiratoria. Hay que intubarla. Lo haré. Oigan, oigan. Creo que no puede oírnos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Seguro? No. Mer. Podría tener razón. No creo que oiga lo que decimos. Mandíbula trabada. Succión. Succión. Quiero ver. Gracias. Déjeme ver. Sí, sí. Quieta, quieta, sí. Tenemos una dislocación aquí. Imposible fractura. No hay forma de insertar un tubo aquí. Hay que insertar un tubo. Debes preservar su vía aérea. O una tracheotomía. No, no, no. Esperen un segundo. Si logro reducir la dislocación, podríamos abrir su boca lo suficiente para intubar, aunque le doleran mucho. Bien, resiste. Lo siento. Bien, Mer. Bien, tendremos que abrir tu mandíbula, ¿sí? Lo siento. Lo sé, pero debemos hacerlo y lo haremos todos a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos. Tienes muchos mocos en la nariz. En serio, es verdad. Déjame limpiarte. Ay, Mer, ¿qué vamos a hacer contigo? Un segundo. Mer. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Sí puedes oírme? Oh, qué bueno. Hola, doctora Gray. Sepa cuánto lo siento. Sé que te he necesitado mucho estos días. No tienes que preocuparte por mí. Yo estaré bien, en verdad.